Aplicar con un dron no es volar un dron, tiene delimitado un polígono, una chacra, una parcela que es donde queremos aplicar y toda la línea va a ser el recorrido que pasa el dron. El dron viene con una tecnología incluida de evasión de obstáculos automática, pero aplicando altas velocidades a veces falla un poco. Así que mi recomendación es pongan el obstáculo en el control porque tienen la opción de hacerlo y se aseguran de que eso no va a pasar, que no va a chocar contra ese obstáculo. Marcamos el polígono, marcamos los obstáculos, elegimos el tamaño de gota que vamos a utilizar, el ancho operativo, que un poco vamos a ir hablando en el correo de la charla, el dron sale y hace la tarea solo. Tiene una limitante ese dron. Me preguntarán, ¿cuánto puede hacer? ¿Cuánto puede trabajar por hora, por día y demás? Más o menos, más o menos, esto es un estimado, dependiendo de las condiciones ambientales, de las condiciones de la chacra, de qué tanta experiencia tenga el piloto, puede hacer hasta 15, 18 hectáreas por hora. Es decir que ahí hay alguna limitante en cuanto a productividad si tienen un dron solo. ¿Qué le podemos exigir a esta tecnología? ¿Para qué se usa esta tecnología? A mí no me interesa si voy a explicar con mochila, no me interesa si es con un equipo de tiro, con un mosquito, con un avión, con una hidroneumática. Al dron, no solamente que podemos exigirle, sino que debemos exigirle lo mismo que a todos los otros mecanismos de pulverización. ¿Qué es eso? El control. Ya sea plagas, enfermedades o malezas, los equipos de pulverización se usan para controlar. Nosotros, desde Altec, no somos fanáticos de ninguna de las herramientas de pulverización. Somos fanáticos de la calidad de aplicación, de las aplicaciones eficientes, de que el campo productivo boliviano pueda crecer desde la eficiencia y la productividad. ¡Gracias!